Escuchando la preocupación reciente de muchas personas sobre el precio del huevo, presentamos este reporte especial. Tenemos registrado que el paquete de 18 piezas de huevo blanco se ha vendido en un promedio semanal de 52 pesos con 46 centavos y desde el mes de junio de este año el comportamiento de su precio no ha presentado variaciones considerables. Prueba de ello son los precios monitoreados del 14 al 18 de octubre y entre los establecimientos con precios bajos identificamos la Comer Sucursales El Dorado e Insurgentes en la Ciudad de México con 36 pesos por el paquete de 18 huevos blancos o el caso de Chedragui Sucursal Centro Sur en la Ciudad de Querétaro, el cual presentó un precio de 39 pesos. Y reportamos los precios más altos que encontramos en este monitoreo entre los que se destacan a precio en la región norte en Tijuana, Sucursal Jardines que lo vendió en 66 pesos con 90 centavos o en el caso de Superaki en la región sur en Cancún, la Sucursal Crucero que lo vendió en 61 pesos con 95 centavos. Es decir, hay una diferencia de 30 pesos con 90 centavos entre el precio más alto y el más bajo que encontramos en nuestro monitoreo. Como se muestra en la gráfica, este producto en la primera semana de enero de 2023 tenía un precio promedio de 53 pesos con 36 centavos y se ha mantenido estable. Al día de hoy su precio se encuentra por debajo de dicho promedio.